Y Repsol, vaya, vaya, Repsol con un bonito movimiento a la baja, la acción no respetó nada, nada aquí, la LTA, una LTA antiguo también, no es nueva, no, pero no respetó nada, vamos hasta apagar esta LTA de aquí, la acción ha dado la oportunidad de venda, cuando hizo aquí la repitura de los 13.89, o sea, la repitura de este baile, porque la idea era esa, aquí la ola de tendencia y la ola de corrección. Entonces, si aquí tenemos la ola de corrección, esto de aquí es toda ola de tendencia todavía, si todavía es una ola de tendencia con, vamos a ver aquí, con más de 12% de desvalorización, no es una buena inversión pensar en invertir a la baja ahora mismo con Repsol, o sea, vender las acciones de Repsol ahora mismo ya no sería una buena inversión. Lo más inteligente es esperar la acción, no sé, tocar aquí el soporte, no, lo más inteligente es esperar la acción hacer una corrección, o sea, revalorizarse un poco, y cuando después empiece a desvalorizarse, ahí sí vender las acciones de Repsol, porque ahí el stop loss va a estar corto, pero ahora mismo nada. Tenemos aquí entonces el Repsol con un soporte a 12 y 36 por delante, ¿vale? Donde yo puse aquí la línea, es el soporte aquí del día 15 de agosto, vamos a ver si este soporte va a dar una frenada en la desvalorización de Repsol y la acción podría hacer una corrección, porque tenemos la media y muy lejos del precio, o sea, media lejos del precio, hay una distorsión en el precio, si hay la distorsión del precio, no hay ninguna oportunidad ahora mismo con Repsol. No veo oportunidad de corrección, ha tenido la oportunidad aquí y solamente aquí, ahora mismo no.